Música ¡Gitana! 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 ¡Guáltala! ¡Guáltala! ¡Ya la viene a defender su abuelito! ¡Gitana, hermano! ¡Baaderas! ¡Gitana! ¡Gitana! ¡Dejá to' de los ojos azules, cabrón! ¡Há chistando una muerte! ¡Órale! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aaah! ¡Infecuentemente, ¿qué dice? ¡Sácalo! ¡Aca! ¡Gitana! ¡Sácalo! ¡No! ¡Ok! Otra, otra Regáñala Estoy gritando Ayúdame, me duele Venga, te págale Pájame, chingada madre ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Órale! Duro, duro, duro Mortis, 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 mortis 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 ¡Vamos! ¿Ya, no? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Puente acá! ¡No, mírame! ¡Puente acá! ¡Como no traves! ¡Como no traves! ¡Como no traves! ¡Puente acá! ¡Ya no! ¡ Se mata! ¡Elo-Dé! ¡Uuuhhh! Se están riendo Duro, duro, duro No me las escrañen mucho Duro, 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 duro Gitana, gitana, gitana Mortis, mortis Y arriba las mujeres Venga, ya que duro ¿Qué pasa? Yo, nosotros pues Para sí, sin cargas Su madre ¡Va al revés! ¡Es al revés! ¡Bravo! ¡Gitana, gitana, gitana! Mortis, mortis Duro, duro, duro ¡Bravo! Mortis, mortis, mortis Mortis ¡Bad Gods, mortis! ¡Pubわ!